Es la primera vez que me toca ganar una carrera y nada, es una cosa espectacular, es indescribible para mí. ¿En quién pensaste? ¿Eh? ¿En quién pensaste, digo? No, en todo, en toda la gente que lo apoya, que lo acompaña uno día a día, mi vieja que me banca desde que empecé. ¿Cuánto haces esto que estás? ¿Dónde sobo? Yo soy de Berazategui y estoy en el teatrón desde el año 2010. ¿Y la primera vez que ganás? Es la primera vez que ganas. ¡Gracias!